1. Pirámides de Egipto son tal vez, las construcciones más famosas del planeta. Los arqueólogos afirman que surgieron alrededor del 2700-AC, en una época donde recién el hombre empezaba a ser sedentario. ¿Por qué sólo aparecieron en el imperio antiguo y no en periodos posteriores? ¿Cómo elevaron piedras tan pesadas a tanta altura sin maquinarias? Usando la fuerza bruta de cientos de obreros como lo plantean los historiadores, 2. Líneas de Nazca en Perú, existen centenares de figuras con diseños simples y otros complejos que forman figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas trazadas en la superficie terrestre y que sólo son apreciables en toda su magnitud desde el aire. Supuestamente, fueron hechas por la antigua civilización de Nazca, quienes las habrían usado para marcar puntos de agua subterránea en el desierto, pero los creyentes de los OVNIs piensan que pudieron haber representado constelaciones o bien pudieron ser pistas de aterrizaje para naves espaciales. 3. Medios de transporte modernos en jeroglíficos pertenecientes al templo de Osiris en Abidos, estos dibujos demostrarían que los egipcios contaban con alta tecnología. ¿Qué hace un helicóptero, un submarino y una aparente nave aérea en el Antiguo Egipto? Los más escépticos aseguran que se trata sólo de una representación o bien de un error del tallado. 4. Moais titánicas esculturas de la isla de Pascua Rapanui. Estos monumentos que dan la espalda al mar, se encuentran en un territorio insular sumamente alejado de cualquier continente. Su gran tamaño y la lejanía con respecto a su cantera el volcán Rano Raraco hacen de este caso, algo muy misterioso. 5. Mientras que los historiadores piensan que pudieron ser movidos por los nativos usando troncos y cuerdas, otros niegan esto argumentando que en toda la isla no hay ningún árbol. 5. Estonénge Estas imponentes esculturas de piedra fueron creadas en el año 2500 ADC en Inglaterra. Aún se desconoce con exactitud la razón por la cual se construyeron y su finalidad templo de oración, observatorio astronómico o cementerio. Se cree que son de origen alienígena, debido a que es muy difícil transportar rocas gigantescas y colocarlas encima de otras, y más todavía en esa época. 6. Círculos de los cultivos crop circles Estos enormes dibujos que suelen aparecer en los campos, fueron vistos por primera vez en 1976 en el Reino Unido. 7. Lo que más llama la atención es la perfección y complejidad de los diseños, muchos de ellos, surgieron literalmente de la noche a la mañana. Pese a que hubo un par de granjeros que se atribuyeron estas magníficas obras de arte que sólo son apreciables desde las alturas, los ufólogos dudan que sean confeccionadas por humanos por las características antes descritas. 7. Mecanismo de Anticitera era una herramienta usada por los griegos en el año 87 AC, y que fue encontrada en un naufragio debajo del mar. Sus investigadores piensan que habría servido para seguir al Sol, la Luna y cinco planetas. Su particular y complejo sistema de engranaje nunca ha sido visto en otros instrumentos anteriores al siglo XVI DC, por lo que incluso, se le considera el primer computador de la historia. 8. Wanginas son representaciones que los aborígenes australianos sobre ciertos espíritus que encontraban en medio de la lluvia. Al menos eso es lo que aseguran los antropólogos. Lo cierto es que su apariencia es parecida a los típicos extraterrestres grises que salen en las películas oyuodenses. 9. Esculturas Dogu fueron creadas cerca del 500 AC y tienen formas que algunos atribuyen a figuras extraterrestres. Sin embargo, los historiadores creen que los antiguos japoneses las usaban en rituales de fertilidad. 10. Ave de Saqqara es una bella escultura de madera del año 200 AC que fue descubierta en 1891, en la tumba de Padiamón, en la necrópolis egipcia de Saqqara. Si bien se parece a un pájaro, hay quienes dicen que se asemeja a un avión. Es por tal razón que se sugiere que pudo haber sido hecha por extraterrestres, quienes habrían traspasado sus conocimientos de aviación a los egipcios. Gracias. 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 Gracias.